Desde hace más de 10 años, la Universidad de Nariño, desde diferentes departamentos y grupos de investigación, viene trabajando en el acompañamiento permanente a las comunidades ubicadas en las zonas de amenaza alta del volcán Galeras. La profesora Elizabeth Ojeda, del Departamento de Psicología, ha trabajado sobre la problemática psicosocial del territorio Galeras, con los grupos de investigación, psicología y salud y con ETSI. En este contexto, ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, con la expectativa de intercambiar experiencias en el manejo de las zonas de riesgo. Mi tesis doctoral se denomina Construcción Intergeneracional de la Percepción del Riesgo Volcánico y se ha venido trabajando durante estos tres años y medio en una población que se denomina Tetela del Volcán, que está ubicada al pie del volcán Popocatépetl en México. Este estudio lo emprendí con el interés de poder conocer otra situación de comunidades en riesgo volcánico, para tener un referente distinto, porque acá veníamos trabajando ya toda esta última década, pero también nos parecía importante que se pudiese conocer otra cultura. Hay algunas similitudes culturales en ambas regiones, por nuestro ancestro indígena y español, pero existen diferencias importantes en cuanto al manejo gubernamental del riesgo. En Colombia, el territorio Galera se ha declarado como zona de desastre, mientras que en el Parque Nacional del Popocatépetl se busca apoyar a la población de influencia del volcán. Aquí se ha frenado la inversión estatal en la zona, mientras que allá lo que se ha hecho es fortalecer la inversión estatal en cuanto a carreteras, en cuanto a educación y preparación. No obstante, no podemos decir que allá hay una situación perfecta. También existen dificultades porque a nivel mundial todavía hay mucho que hacer en cuanto a gestión integral de riesgos. La particularidad del estudio de tesis doctoral de la profesora Elizabeth Ojeda consiste en que se está observando los procesos de transmisión y el cambio en los conceptos de actitudes en su convivencia con el volcán, entre las diferentes generaciones. ¿Cómo existe allá una generación pre-reactivación? Porque el Popocatépetl se reactivó en 1994 y una generación post-reactivación del Popocatépetl. Y cómo entre abuelos, hijos, padres, nietos, maestros, alumnos, es decir, personas de diferentes edades y que tienen diferentes roles sociales, empieza a dar un interjuego de comunicación que permite que se vaya construyendo el riesgo, donde todas estas generaciones aportan. Ya no como antes se daba de una forma lineal de las generaciones mayores a las más jóvenes, sino que ahora hay un intercambio generacional en ambas vías. La profesora Ojeda se encuentra en la etapa de finalización de su doctorado. Por este motivo, permanecerá unos meses en la sede de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, México, para realizar su último comité tutorial y la sustentación de la tesis doctoral.